Pastoral Juvenil Bien, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya estamos aquí, la Pastoral Juvenil, como cada ocho días Un servidor, el Padre Felipe Diosdado, jefe eclesial de la misma Y pues les damos la bienvenida, gracias por estar aquí Sintonizándonos, este es el programa de todos ustedes De todos los jóvenes del Arquidioide Tijuana Y no solo de los jóvenes, de todas aquellas personas que nos gusten escuchar Aquí estamos pues para compartir con ustedes En esta ocasión vamos a hablar de la Pascua Que es la Pascua y también cuando se lleva a cabo Y también los detalles de la misma Y todo esto para invitar a todos los jóvenes a que nos reunamos en este gran acontecimiento Que ya será el próximo 30 de abril Pero antes de entrar de lleno en el tema de la Pascua Vamos a presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión Estoy muy bien acompañado de los jóvenes de la Pastoral Juvenil Y les pido pues que se presenten Buenas noches, mi nombre es Carlos Vengo del decanato 12 ¿De qué parroquia? Parroquia Niño Jesús de Praga y Nuestra Señora de Guadalupe Muy bien, y de este lado Buenas noches, mi nombre es Rebeca Hernández Vengo del decanato 12 y soy de la parroquia Niño Jesús de Praga y Nuestra Señora de Guadalupe Buenas noches, yo soy Andrés Vengo de San José Orreo El decanato número 11 Muy bien pues Y también ellos Aparte de venir representando a sus decanatos Pues son miembros del equipo de promoción de la Pastoral Juvenil Y pues hoy vienen precisamente a eso A promover, a hablar de este acontecimiento Y bien, ¿qué es la Pascua? Bueno, para hablar de la Pascua Hay que hablar pues también de lo que es la Semana Santa Y la Semana Mayor Que ya estamos a punto de celebrar el próximo domingo Comenzar, ¿verdad? El próximo domingo con el Domingo de Ramos Celebramos lo más importante que hay en nuestra fe La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Que es la base de lo que creemos La base de lo que profesamos, de lo que vivimos Lo que sostiene a la Iglesia, ¿verdad? Sus principios, sus valores Están centrados en este misterio En la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Pues esta semana próxima Que viene, pues toda la Iglesia Va a estar centrada En todas las parroquias En todas las comunidades Celebrando este gran acontecimiento Esto que les decía Es la base de nuestra fe Y comenzamos con el Domingo de Ramos ¿Verdad? Que celebramos la entrada triunfal De nuestro Señor Jesucristo A Jerusalén Entrada triunfal Donde pues él sabe que le espera Un momento muy difícil Aunque a pesar de que entra triunfante Y es aclamado como rey Él sabe que le espera Enfrentar la prueba más difícil De su misión Que es su muerte Así que, bueno Celebramos esa entrada triunfal El Domingo de Ramos Donde pues en las parroquias Se hacen las bendiciones de Palmas Se hace esa procesión Recordando pues esa entrada A Jerusalén Del Señor Jesucristo Y se va cantando ¿Verdad? Así como aquel tiempo Con las palmas Se proclamaba a Cristo como rey Pues también nosotros Con las palmas decimos Viva Cristo rey En esta fiesta Pues de Domingo de Ramos Y después vendrán El trido El trido pascual ¿Verdad? Que sería el jueves Cuando Jesús Pues instituye La Eucaristía El sacerdocio Y también nos recuerda Que debemos de ser servidores De los demás Después tendremos El Viernes Santo Que recordamos El momento en que Cristo triunfa Al morir En la cruz Para vencer a la muerte Muere por nuestros pecados Ese día es Es el día Pues Más Digamos triste En el sentido De que Pues vamos a acompañar A Jesús En su muerte Y porque hay que morir Para poder vivir Para poder gozar De la Pascua En plenitud Hay que morir ¿Sí? Morir para Para vivir Y bueno El culmen De este misterio Es la Pascua El culmen De la Semana Santa El culmen De nuestra fe Es Pues que Jesús Resucita Y está vivo Con nosotros Para siempre ¿Sí? Y murió Para resucitar Para este Invitarnos a nosotros También a morir Y resucitar Con él A una vida nueva Esto es lo que Celebramos Nosotros Este es el El trido Pascual Esta es la Semana Santa Esto es La base De nuestra fe Este misterio De la pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y yo creo que Todos los jóvenes Pues estarán Participando Muy Muy Fuertemente En sus parroquias Normalmente Los jóvenes Pues apoyan Como apóstoles En el lavatorio De los pies Apoyan En El viacrucis Apoyan En la vigilia Pascual Tal vez Leyendo Las lecturas O cantando Allí En el coro O echando porras A la hora De Que se abre La gloria Pero los jóvenes Siempre Están ahí Presentes Pero también Invitamos A los jóvenes Ojalá Y se hayan Organizado Y si no Todavía pueden Hacerlo Para vivir Una semana Diferente Por allí Siempre La pastoral Juvenil Los invitamos A que Vivan La semana Santa Como esa Semana Juvenil Profunda Fuerte Como un Encuentro Un retiro Grande Con nuestro Señor Jesucristo Y la pastoral Juvenil Siempre Pues les Les prepara Un subsidio Para que Pues tengan Una temática Y Cada día Tanto lunes Martes Miércoles Se reúnan Por las tardes Para Para reflexionar Ya les decía Sobre una temática Un punto Y Luego también Vivan A intensidad El trío Pascual El jueves Y viernes Allí en En su parroquia Con una reflexión Pero también Participando En cada uno De los oficios Y para luego De todos Reunirnos El sábado En la Pascua Juvenil Así que Yo les invito A los jóvenes Si no se habían Organizado Si tenían Pensado Celebrar Algo O reunirse En la semana Y de repente Pues Que les vamos A dar a los muchachos Recuerden siempre Que la Pastoral Juvenil Tiene para ustedes Un subsidio Tiene una temática Que les ofrece Que han preparado Con mucho Corazón Y con Mucho Ánimo Para Para todos Ustedes Así que Ya pueden Buscar El material De la semana Juvenil En la página De la Pastoral Juvenil Les voy a Dar Pues El nombre Es www.iglesiatijuana.rg Diagonal Juventud Allí donde dice Materiales Allí Váyanse ustedes Y busquen Esta guía Este subsidio Que les ofrece La Pastoral Juvenil Les va a gustar Mucho Porque En este año Se quiere Resaltar En todo El trabajo De la Pastoral Juvenil Lo que Está viviendo La iglesia Que es El año De la fe El Papa Emérito Benedicto XVI Nos ha Invitado Que Pues recordando El 50 Aniversario Del Concilio Vaticano Segundo Y el 20 Aniversario De El Catecismo De la iglesia Católica Pues entonces Nosotros Recordemos Que hay que Renovar Nuestra fe Y pues Ha El declarado Pues un Jubileo En este año Pues para Renovarnos Para Preguntarnos Para fortalecer Para conocer Para Mejorar Fortalecer Nuestra fe Así que Este Pues todo La temática Va a ir En torno A eso Tanto De la semana Juvenil Como de la Pascua Juvenil Recordándonos En quien Creemos En que Creemos Y en que En que Y quien Debemos De creer Pues Búsquenlo Busquen su material Allí En La página De la Pastoral Juvenil Para que Pues tengan Momentos De reflexión Allí En sus Grupos En sus Parroquias Tanto Jóvenes Como Adolescentes Les va a ayudar Mucho Porque ya Está bien Elaborado Todo El material Búsquenlo Entonces En la Página Les vamos a invitar A que Pues nos Llamen Llamen Aquí a Coinonía Radio Al 622 89 62 O también Comunicarse Allí En La página De Coinonía Radio www.comunidadcoinonia.com O TJ Católico .com Cualquiera De esas Las páginas Pueden comunicarse Llámenos Por favor Regresamos Pastoral Juvenil Solo Faltas Tú Vamos Un corte Y Regresamos Sabes Bien Que ese No es El Camino Tu Camino Es Jesús ¿Qué Esperas Para Decidirte? El Movimiento Católico Cristo Rey Te Invita A su Retiro De Evangelización Y Catequesis Los Días 5 6 Y 7 De Abril Para Mayores De 17 Años No Olvides Llevar Cobijas Y Artículos De Uso Personal Te Esperamos En La Parroquia San Isidro Labrador Pide Informes Al 378 20 93 378 20 93 ¿Qué Esperas Para Decidirte? Movimiento Católico Cristo Rey Invita Nuestro Soberano Señor Nuestro Capitán Y Campeón Pelear Por Él Es Todo Un Comunidad Coinonia Te Invita A su Retiro Para Matrimonios Este 23 Y 24 De Marzo Iniciando A las 9 De La Mañana En Capilla Espíritu Santo Colonia Camino Verde Sin costo Para Ti No Importa Si no Están Casados Si estás Interesado En Asistir Comunícate Edu Educando A los Jóvenes En La Justicia Y La Paz Convencido De Que Ellos Con Su Entusiasmo Y Su Impulso Hacia Los Ideales Pueden Ofrecer Al Mundo Una Nueva Esperanza Coinonía Radio 1420 AM Joven Comunícate Y opina 622 89 62 En Tijuana Y 8 662 28 43 05 Sin costo Desde Estados Unidos Nosotros Si te Escuchamos Estamos De Regreso En Pastoral Juvenil Con El Padre Felipe Diosdado Continuamos Bien ya estamos aquí nuevamente en la Pastoral Juvenil y bueno estamos aquí para compartir con ustedes alguna reflexión en esta ocasión vamos a hablar sobre la Semana Santa Estamos hablando sobre la Semana Santa especialmente de la Pascua Juvenil y bueno este es el acontecimiento más grande que tenemos como comunidad juvenil de la arquidiócesis por eso es que pues estamos haciendo mucho énfasis y queremos que los jóvenes participen en este gran acontecimiento que no se quede sin participar en ninguna parroquia en ningún grupo movimiento de jóvenes y adolescentes porque Pues somos 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 una sola iglesia y tenemos que unirnos para dar testimonio de nuestra fe ya les decíamos estamos en el año de la fe y yo creo que si nos unimos pues todos los jóvenes podemos cantar más fuerte podemos gritar más fuerte podemos decir más fuerte que amamos a Cristo y que él está en nuestros corazones y bueno vamos a mandar saludos a quienes ya nos están Sintolizando aquí en el Facebook y en algún otro medio por lo pronto saludamos a Chivis verdad que es la secretaria de la de la oficina de la Pastoral Juvenil también a Jania Ilse Rendón que aquí se comunica con nosotros a Gloria Alicia Trejo a Marta Díaz y a José Becerra que pues les gusta esto que estamos pues compartiendo con ustedes que es este programa de la Pastoral Juvenil síganse comunicando y nosotros enviamos sus saludos su opinión o también si quieren anunciar algún evento que tengan en su grupo o en su movimiento o en su parroquia pues háganlo aquí con nosotros y pues bueno vamos a hablar de lo que es la Pascua ya les decía la Pascua la Pascua Juvenil es el evento más importante de nosotros los jóvenes bueno en sí la Pascua es el evento más grande de la Iglesia pero queremos también que sea para pues todos los jóvenes la Pascua Juvenil el evento más grande y más importante en que nos reunimos todos los jóvenes de la Arquidiócesis y donde también estaremos y tendremos la presencia de nuestro señor Arzobispo pues saludando a todos los jóvenes y enviándoles un mensaje y pues bueno vamos a dejar aquí que ya hablen pues precisamente los jóvenes no ya yo ya hablé mucho ahora me gustaría que ellos nos compartieran para empezar pues le voy a pedir a Carlos que nos comparta Carlos tú ya has vivido algunas otras algunas otras Pascuas algunas Pascuas que te han parecido cómo las has vivido cómo has visto el ambiente de las Pascuas en cuántas has participado he participado en Pascua 2011 y la Pascua 2012 2012 y qué te han parecido cómo cómo has visto el ambiente de los morros o qué ambas Pascuas me han dejado una gran experiencia más la de 2012 porque llevamos como decanato llevamos una comisión y fue algo pues que al final de cuenta fue algo muy divertido llevar la animación es algo súper súper y pues los jóvenes a todo lo que dan en ese día 30 de marzo es algo muy bonito es una experiencia muy bonita y tú tú sentiste pues aparte de lo que tú vives en en tu grupo como son encuentros retiros verdad tal vez el apostolado que están llevando a cabo en tu parroquia yo creo yo supongo que eso te ha ayudado mucho en tu vida pues a crecer a madurar a fortalecerte espiritualmente pero pero la Pascua la Pascua que en qué sientes tú que te que te ha ayudado verdad para que pues invites a otros jóvenes y y también a ellos les les ayude esta experiencia sí en su vida pues nos dejan que reconocemos en ese día la resurrección de Cristo este celebramos de esa manera nosotros la resurrección después de que dio la vida por nosotros es una gran manera de agradecerse a la final de cuentas celebrando con un día sí claro que sí bueno y el ver a tantos jóvenes verdad porque pues queremos que sean tantos jóvenes a ti te ha gustado o cómo lo has lo has vivido se siente muy bonito ver en el auditorio muchos jóvenes que están ahí por Cristo a mí el año pasado en realidad me dejó mucho de experiencia mi parroquia que fue un año donde tuvimos participación de más gente alrededor de 60 personas de la parroquia fue algo muy bonito esperamos que este año sean más muy bien ok bueno y por este lado también verdad tengo a otros invitados ya ellos se presentaron al principio vamos a aquí a pedirles que nos compartan también cómo les ha ido en las en las Pascuas que han participado vale la pena no vale la pena qué les ha servido para empezar este el chino verdad que se llama Andrés pero es más conocido en la parroquia como el chino sí este tú fuiste a la Pascuas el año pasado chino o cuántas ha sido sí este la pasada fue mi primera Pascuas ya cuando se hace la segunda se puede decir que ese fue mi inicio en el movimiento porque cuando llevé el retiro siguió la Pascuas y ahí inicié en todo el movimiento y tú participaste en la marcha y luego en la en el auditorio y tú sientes que eso te ha ayudado a ti en tu vida pues sí porque es una forma de convivir con más personas y al mismo tiempo que nos divertimos cantando alabando vamos aprendiendo más cosas de lo que es Jesús y lo que entra en toda su vida claro estar con Jesús verdad y allí en la Pascua como recuerdan nuestro nombre aquí el público Rebeca Hernández Rebeca Rebeca este y en la Pascuas nada más nos la pasamos rezando porque luego los ya ven los jóvenes a veces no quieren venir a la iglesia que porque hay que aburrido y nada más de segurito se la pasan puro reza y reza en el camino y qué sé yo que que a ti que has estado en cuantas Pascuas con esta viene siendo mi cuarta Pascua cuarta Pascua y en este en bueno en las que has vivido anteriormente tú qué es lo que has visto en todo lo que lo que se ha llevado desde las marchas como en el auditorio tú crees que si va un joven se va a aburrir no claro que no es es algo emocionante porque como muchos otros jóvenes piensan que nomás vas a rezar y eso no la Pascua es pues para todos los jóvenes es desde ir cantando alabando a Dios y pues vas conociendo a muchos jóvenes es algo muy bonito la verdad algo hermoso para mí es cada año espero la Pascua porque pues me me fascina ir cantando alabando bailando y ir a borra haciendo otras cosas con tantos jóvenes que hay en la Pascua la verdad es la primera Pascua que viví y me emocionó porque nunca esperaba ver tanto joven unido alabando a Dios y si es impresionante yo creo que emociona el ver que tantos jóvenes aman aman a Cristo cuando muchas veces la gente dice no la juventud ya está bien perdida ya no hay valores ya no hay principios ya no hay jóvenes en la iglesia y basta basta darse una vueltita el sábado en la Pascua como para ver que sí que sí hay muchos jóvenes en la iglesia y eso eso motiva por eso es bien importante que los jóvenes pues vengan a la Pascua compartan con otros jóvenes de la Arquidiócesis pues esta es esta magnífica experiencia de encuentro con la demás juventud de nuestro de nuestra Arquidiócesis pero también un encuentro con nuestro Señor Jesucristo porque todo lo que allí se lleva pues es precisamente para para reflexionar verdad y para tener esa intimidad ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de las reflexiones a través de como decía Rebeca de la alabanza el canto el mensaje de nuestro pastor verdad nuestro arzobispo que motivado por la palabra de Dios pues siempre siempre nos va a exhortar a los jóvenes pues a estar siempre en el camino del Señor a no dejarnos vencer por el mundo o el enemigo que nos plantea la vida y todo nuestro entorno muy placentero y así como queriendo jalarnos verdad hacia los caminos que no son los de Dios así que pues bueno aquí estamos escuchando a estos jóvenes de promoción que están con nosotros invitando a toda la juventud a la Pascua regresamos en un momento Pastoral Juvenil solo faltas tú vamos a un corte y regresamos El Santo Rosario es una oración profundamente bíblica puesto que cada misterio nos presenta un instante específico del plan de salvación comenzando por el misterio insondable de la encarnación del Hijo de Dios hasta el triunfo final del Cordero es también un medio para meditar y aprender de Jesús y de la Virgen María sobre muchas virtudes necesarias para la madurez cristiana te invitamos a compartir el rezo del Santo Rosario todos los días a las 12 del mediodía junto con el Ángelus saludemos a nuestra Madre del Cielo imitando al Ángel de Dios para que ella la humilde sierva nos bendiga siempre El Santo Rosario todos los días en punto de las 12 del mediodía ¿Cómo lograste entrar a Dios en mi hogar? Despierta Católico Un programa de apologética y formación humana con el Padre Arturo Horta Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico Tenemos la lucha ganada Jesús ya la ganó nosotros Ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida Despierta Católico Este es tu programa Yucar ¿Y qué es eso? Para descubrirlo escúchanos todos los jueves a las 10 de la noche ¿Por dónde? A través de Coinonía Radio o tjcatolico.com Yucar, yucar, yucar Seremos la generación que danza, que danza por tu gran amor, oh Dios Por tu gran amor, oh Dios Sabías que el tercer obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Emilio Carlos Berlíbe Launzarán 50 aniversario diócesis de Tijuana, 1964-2014 Coinonía Radio Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar Estamos de regreso en Pastoral Juvenil con el Padre Felipe Diosdado Continuamos Bien, pues ya estamos aquí Estamos invitando a todos los jóvenes A este gran acontecimiento que es la Pascua Juvenil 2013 Y pues bueno, vamos a pedirle a Carlitos que nos den detalles sobre la Pascua ¿Dónde va a ser? ¿A qué horas? ¿Y cómo hay que venir vestidos? Etcétera Muy bien, la Pascua Juvenil este año es el sábado 30 de marzo Iniciamos a las 8 de la mañana con una marcha saliendo de Plaza Carrusel Como sabemos estamos en el año de la fe, por lo tanto en nuestra caminata En nuestra caminata tenemos las cuatro verdades del credo Manejamos cuatro colores, uno es color verde para creo en Dios Padre Color blanco para creo en Dios Hijo Color rojo para creo en Dios Espíritu Y color amarillo para creo en la iglesia Cada color se basa en diferentes decanatos De acuerdo al decanato al que pertenezcan es el color que se les pide en el que asistan a la marcha de la Pascua Para el color verde tenemos a los decanatos 1, 5 y 10 Para el color blanco tenemos a los decanatos 2, 8 y 11 Para el color rojo tenemos al decanato 3, 9, 12 y 14 que es de Rosarito Para el color amarillo tenemos al decanato 4, 6, 7 y 13 que es el de Tecate Muy bien, pues ya allí nos dijo Carlitos dónde y cuándo y de qué color corresponde a cada decanato De todos modos lo vamos a estar repitiendo y también busquen allí en el Face de la Pastoral Juvenil Que es Pastoral Juvenil Tijuana, pues cualquier información allí pueden pedir o decir cualquier duda Y se las vamos a responder o también busquen el flyer allí en la página de la Pastoral Juvenil En www.iglesiatijuana.rg.diagonaljuventud Y ahí busquen pues esta información de la Pascua Y pues bueno también hay algunas otras actividades Aparte de pues estábamos dando la información sobre la Pascua Sobre este gran acontecimiento pero va a haber algunas actividades previas Tenemos el sábado una caravana Este, vamos a pedir a los muchachos que nos inviten a unirnos a todos los jóvenes Pues que los inviten para que vengan a todos juntos a promocionar la Pascua Juvenil Entonces, ¿cuándo es la marcha, la caravana? Sí, la caravana va a ser el sábado 23 Los estamos citando en la Catedral del Río a las 5 Para salir a volantía y animar a la gente para que vaya a la Pascua el 30 de marzo Y para eso ocupamos ayuda de jóvenes para que los demás vean qué apoyo hay en el movimiento Y siguen a más gente Muy bien, ¿y a dónde vamos a ir a promocionar acá? Vamos, se va a dividir en dos grupos Este, uno va a ir para las 5 yas A las 5 yas Y hacia el centro Entonces queremos pues ir a varios lugares el próximo sábado Y es el último fin de semana Y hay que aprovechar para invitar a los más jóvenes que se pueda Ya de por sí pues se les está invitando, hablando a las parroquias A los grupos de jóvenes, a los movimientos para que no falten Todos hay que estar allá Pero este fin de semana pues se va a ir a promocionar Pues en una caravana de volanteo a esos lugares A las 5 y 10, a la Plaza Río, allá en la zona Río Y también allá en el centro Así que invitamos a los grupos juveniles a que ojalá y se unieran a nosotros Para que pues mientras más vayamos, más abarquemos A más jóvenes invitemos a la Pascua Porque es un acontecimiento que pues no debe de pasar desapercibido para los jóvenes Sino al contrario Pues tengan en cuenta este gran evento Y vayan para que esto les ayude en su vida Y bueno también tenemos unas playeras ¿Verdad? Que aquí ustedes la ven Yo traigo la mía ¿Verdad? Este Que es Yo creo ¿Verdad? Porque creo en Jesucristo Voy a la Pascua 2013 Este color como ya dijo Carlitos Pues es para los decanatos 2, 8 y 12 Perdón, 2, 8 y 11 Que les tocó resaltar pues esta verdad de fe en Cristo Jesús Creo en Jesucristo Por eso dice así Y ojalá y todos los jóvenes pues se organicen Y este compren sus playeras ¿Verdad? Estas de la Pascua Que este por delante pues traen esta profesión de fe Y por detrás Vamos a pedirle aquí a Carlitos que se voltee Para que salga Tenemos como pueden ver el logo de la Pascua Juvenil Y pues está muy bonita Para que la pidan de acuerdo a su decanato Vamos recordando los colores de los decanatos Le voy a pedir aquí a Carlos Que les vuelva a recordar De qué color van a ir cada decanato Para que lo tengan en cuenta Y hablen Hablen a la oficina al 683-6867 O ahí en el mismo Facebook Comuníquense para que Pues manden a hacer sus playeras O compren Ya hay muchas Este Hechas Para que Ya las compren O nos hagan sus pedidos Y tenérselas ya para el día De la Pascua Entonces vamos a repetir Cuáles son los colores Y qué decanatos Van a Este Pues aportar esos colores Decanato 1 5 y 10 Color verde Porque creo en Dios Padre Decanato 2 8 y 11 Color blanco Porque creo en Dios Hijo Decanato 3 9 12 Y 14 Color rojo Porque creo en Dios Espíritu Decanato 4 6 7 Y 13 Y 13 Color amarillo Porque creo en la iglesia Esos son los colores Y los decanatos Si de repente Algún grupo No sabe Cuál es Cuál es Cuál es su decanato O a qué A qué decanato Pertenece su parroquia Pues pueden llamar Ya les decía A la pastoral juvenil La 683 68 68 67 Y ahí les daremos Información De A cuál decanato Pertenece su Su parroquia Si Y bueno Si tienen también Alguna duda Sobre Cuando Va a ser la pascua A qué horas Que hay que hacer Pues si de igual manera Comuníquense Con Nosotros Para que les demos Esa Información Si Y bueno También Para que Ya les decía Compren sus Playeras Tienen un Precio muy Módico Verdad Para que Este Para que Ustedes Puedan Acceder A ellas Verdad Solamente Son 65 Pesos Por Playera Así que Háganos Sus Pedidos Vamos a Mandar también Saludos A quienes Están comunicando El hoy Verdad Que siempre Muy fiel Aquí A El programa De Pues la pastoral Juvenil En Coinonia Radio Dice que Saluda A Luisa A Roberto Y A Ramón De la parroquia La Santísima Trinidad Ah no Cierto Luisa Es Ya quisiera Irse para allá Pero no Para la Santísima Ella es de San José Luisa De San José Obrero Perdona Me hizo Equivocarme Porque se equivocó También Y a todos Los que están En cabina Les manda Saludar El hoy También Nayeli Verdad De aquí De la parroquia San José Obrero Este Manda Saludos Muy pero Muy especiales Al chino ¿Por qué? Pues por algo De ser Entonces Este A Andrés Verdad Saludos De Nayeli Bueno Tenemos Saludos También Aprovechamos Para mandar Saludos A César Que se está Comunicando Con nosotros Para darnos Unas Buenas Noticias ¿Verdad? Ya Tenemos Confirmadas Dos Trataformas Con todo Y traer Ah perdón Es que Este Está Consiguiéndolos Porque Quiero decirles Que para Para la La Pascua Juvenil Vamos a llevar Cinco contingentes Uno Lo lleva Pues la Pastoral Juvenil Para Encabezar La La Marcha Y Pues allí Hablando Sobre Sobre El Año De la Fe Sobre Algunos Elementos Que son Importantes Pero luego Vienen Cuatro Contingentes Que son Ya Ya les Comentamos Pues los Los colores Que van A recordarnos A una Verdad De fe Y pues Vamos a Llevar Cuatro Carros Alegóricos Bueno Cinco Con el De La Pastoral Juvenil Son Cinco Cinco Trailers Cinco Plataformas Y aquello Va a estar Maravilloso Verdad Y va a haber Mucho ambiente Juvenil Muy Muy Colorido Pues va a estar Maravilloso Para que no No Se lo Pierdan Por favor Todos los Jóvenes De la Arquidiócesis De Tijuana Entonces El Treinta De Abril Perdón Marzo Treinta De Ya tenemos Sueño Ya queremos Irnos A dormir Pero no Aquí estamos Treinta De Marzo La Pascua Juvenil Iniciando Pues Allá Del Estacionamiento De la Plaza Carrusel Ahí estamos Citando A todos Los Jóvenes A las Ocho De la Mañana Así que Este Bueno Vamos a Esperarlos Por allá Vamos a Cantar Todos Que tenemos Fe Que creemos En Cristo Jesús Y que No nos da Pena No nos da Vergüenza Decirlo Gritarlo A los Cuatro Vientos Que Jesús Es el centro De nuestra fe Que lo amamos Y que Estamos en ese Caminar Hacia la Pascua Hacia su Resurrección Volvemos en Un momento Pastoral Juvenil Solo Faltas Tú Vamos A un Corte Y Regresamos Uno Dos Tres Cincuenta Así De Sencillo Es Ayudar A Sostener La Evangelización Colonia Radio Alzando La Voz Para Evangelizar Tres Cincuenta Pesos Al Día Para Nosotros Hacen La Diferencia Uno Dos Tres Cincuenta Moriplus Cápsulas Algunos usos Medicinales De la Moringa Son Antiinflamatorio Prevención Del cáncer De la Diabetes Atritis Alzheimer Alivio Para Úlceras Gástricas Síntomas De ERPES Prevención De Colesterol Alto Y Muchos Otros Beneficios Más Moriplus Cápsulas Adquiérela En Coinonía Radio O Infórmate Al 622 89 62 Contáctanos Y Haz tu Pedido Ahora Moriplus Cápsulas Mejora Tu Salud Y De Forma Natural Miel Silvestre 100% Natural 100% Virgen Coinonía Presenta Recetas Para Una Vida Mejor Pérdida De Peso Diario Media Hora Antes De Acostarse Y Media Hora Antes De Desayunar Beba Miel Con Canela Hervida En Una Taza De Agua Si Se Bebe Diario Reduce El Peso Hasta De Las Personas Muy Obesas Miel Silvestre 100% Natural 100% Virgen Coinonía Presentó Recetas Para Una Vida Mejor Gracias Gracias a ti Somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos Gracias Coinonía radio levantando la voz para evangelizar Coinonía radio 1420 am M Joven comunícate y opina 622 89 62 en Tijuana y 8662 28 43 05 sin costo desde Estados Unidos nosotros si te escuchamos estamos de regreso en pastoral juvenil con el padre Felipe Diosdado continuamos ¿Qué tal? Ya estamos aquí bueno mandando aquí saludos a Luisa se carcajea porque ya la queremos mandar a Santísima pero no bueno no queremos yo la quiero en mi parroquia y de allí no la suelto así que que no se la quieran llevar ningún intruso por allá no se que no es cierto ningún intruso llamado Betanoa Al contrario saludos para el Beto Morro bien chameador allá de la parroquia de Santísima Trinidad mis respetos para para él este nombre al contrario felicidades verdad por su trabajo y pues Luisa también saludos una muchacha excelente de mi parroquia este muy trabajadora y todo le mando saludos así que bueno pues entonces los estamos invitando a la pascua juvenil recordarles que la pascua juvenil no es la pascua juvenil no es la pascua juvenil no es la vigilia pascual eso vamos a ponerlo bien en claro porque luego pues hay un malentendido la pascua juvenil solamente es un encuentro de la juventud del arquidioce de Tijuana por la mañana ya ya comenzando a vivir lo que va a tener como culmen allá en sus en sus parroquias en la vigilia pascual verdad el ese esa dinámica de 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 pues ya estar viviendo la resurrección de pues ya estar viviendo la resurrección de un señor Jesucristo aunque pues se abre la gloria hasta hasta la noche en sus parroquias entonces no es la vigilia pascual la que celebramos en el en allí en el auditorio sino es solamente un encuentro con los jóvenes de Tijuana en torno a nuestro pastor el señor arzobispo tenemos en la pascua esta dinámica ya con este vamos por el cuarto año de la pascua juvenil con esta dinámica de de iniciar con una marcha lo hemos hecho de diferentes maneras los primeros años los hicimos de diferentes puntos de de la ciudad y el año pasado lo hicimos en una sola marcha y este año lo vamos a volver a hacer así en una sola marcha para para que pues demos testimonio muy fuerte los jóvenes del arquidiócesis de que creemos en nuestro señor Jesucristo porque el el lema de este de este año para la pascua es joven Cristo vive verdad conoce y vive tu fe por el año de la fe invitando a los jóvenes a que lo conozcan a través de de los documentos para empezar pues lo lo básico que es la Biblia no puede faltar la palabra de Dios que a través de ella vamos a conocer directamente a nuestro señor Jesucristo tenemos también el yucat verdad que es el catecismo de los jóvenes o el catecismo también de la iglesia católica los documentos del concilio vaticano segundo bueno invitamos a que los 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 jóvenes lo conozcan en este año aprovechemos para para inculcarles mucho a los jóvenes a conocer a nuestro señor Jesucristo pues a través de de los documentos de la iglesia entonces conoce y vive tu fe y pues vamos a recordar verdad aquí le pedimos a Carlos que nos recuerde otra vez para que no se nos olvide de dónde y cuándo si se lleva a cabo este gran acontecimiento para que nadie falte bueno es sábado 30 de marzo comenzamos con una marcha a las 8 de la mañana en plaza carrusel para partir a lo que es el auditorio municipal y ahí vivir todo lo que viene siendo nuestra pascua juvenil 2013 como se les dijo se manejan cuatro colores por decanatos color verde decanato 1 5 y 10 color blanco decanato 2 8 y 11 color amarillo decanato 4 6 7 y 13 y color rojo decanato 3 9 14 y 12 lo esperamos este 30 de marzo 8 de la mañana no pueden faltar pues si aquí como lo dice Carlos no podemos faltar todos los jóvenes del arquitecto de Tijuana tienen que pues a unarse a esta gran experiencia a conocer a conocer a nuestro pastor el señor arzobispo escuchar el mensaje que él tiene para nosotros cada año pero más que nada ya participar de este gran acontecimiento la resurrección del señor Jesucristo que como le decía este la vivimos nosotros en tres momentos que es la marcha verdad que este año empezará y será una sola como el año pasado luego el encuentro en el auditorio en torno a nuestro señor arzobispo y después los jóvenes se van a su parroquia a culminar con la pascua juvenil que pues es celebrando la vigilia pascual en sus parroquias y pues ahora sí que derrochando alegría porque el señor resucitó verdad porque está vivo entonces no pueden faltar los invitamos a todos los jóvenes de la arquidiós de Tijuana y pues no pueden dejar de vivir esta experiencia a ver aquí le voy a preguntar a los jóvenes verdad porque no pueden faltar los jóvenes a la pascua porque no pueden quedarse sin vivir esta magnífica experiencia bueno porque es una bonita experiencia vivir todo eso como le decía convivir aprender más y pues sí y además Rebeca todo eso todo pues incluyendo pues este es algo muy bonito el ir y conocer más jóvenes y aparte conocer lo que en realidad es este Jesús alabarle estar este es una marcha increíble la que se hace pues la gran experiencia de conocer todo en realidad todo vivir vivir lo de estos días que es ya lo decíamos al principio el centro de nuestra fe vivir a Jesús verdad que está que está vivo pero obvio en la semana santa vamos a acompañar su pasión ya lo introducíamos al principio la semana santa el misterio pascual hay que vivir la pasión primero verdad pasión muerte para poder ahora sí que derrochar alegría pues en la pascua la resurrección de nuestro señor Jesucristo entonces los muchachos pues aquí nos invitan a que no faltemos, no puede un joven faltar porque se perdería esta gran experiencia de este encuentro con Jesús que pues está vivo, que resucita y que es el centro de nuestra fe, un Cristo vivo. Entonces el 30 de marzo, a las 8 de la mañana los estamos citando allí en la Plaza Carrusel porque de allí partimos para ir en una magnífica marcha hacia el Auditorio Municipal donde tendremos toda una dinámica pues que será de una reflexión muy profunda y también de expresión de alegría, de fe, de amor, verdad, de nuestros jóvenes del Arquidio de Tijuana. Así que no puede faltar, también les recordamos, adquieran sus playeras, allí llamen a la Pastoral Juvenil, tenemos de los colores de cada uno de sus decanatos, si quieren lo más pronto que se pueda en esta semana, pónganse de acuerdo y orgánicense para hacer su pedido para todos los jóvenes y adolescentes de sus grupos y movimientos y lleven la playera de la Pascua Juvenil, que están hermosas, miren, ¿a poco no? Sí, son de los colores, verdad, de la Pascua, verde para creo en Dios Padre y blanco para creo en Dios Hijo, creo en Jesucristo, el rojo creo en Dios Espíritu Santo, verdad, que es fuego, que es amor y el amarillo para creo en la Iglesia. Sí, entonces allá los esperamos a todos, agradecemos la participación en este día, su presencia, Carlos, gracias por venir. Gracias a usted Padre por la invitación. Muy bien, gracias también a Andrés y también a Rebeca, gracias por venir. Dios los bendiga mucho y a darle todo con la promoción para esta Pascua en estos días. Los invitamos también pues a la caravana, acuérdense de promoción el próximo domingo a la... Sábado. Perdón, sábado, creo que ando ya con los cables cruzados. Sábado a las 5 de la tarde en Guadalupe del Río. Nos vemos, Dios los bendiga, vamos a la Pascua. Eso fue Pastoral Juvenil, una producción de Economía Radio. La Pastoral Juvenil no es solo el conjunto de acciones a favor de los grupos presentes en la parroquia, comprende los planes y las acciones a favor de los adolescentes y jóvenes que participan en la Iglesia. Te esperamos con el siguiente programa de Pastoral Juvenil, compartiendo con jóvenes de toda la Arquidiócesis de Tijuana. Gracias por tu sintonía. Coinonia Radio, continúa con nosotros desde nuestra página en Internet www.tjcatolico.com, donde estamos enlazados las 24 horas del día para todo el mundo. No pierdas nuestra sintonía. Coinonia Radio, en www.tjcatolico.com. Gracias por tu compañía en esta programación católica. Coinonia Radio, muchas gracias y Dios te bendiga. Visita nuestra página. Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.